Nosotros, nuestra frase es un congreso para todos, todos sin excepción, a nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases, el congreso trabaja para todos. Nosotros, desde el congreso, nos decía el alcalde que se habla de vacancia. Alcalde, yo le podría decir que desde el ejecutivo se habla del cierre del congreso. Desde que hemos asumido el primer día, lo que ha hecho el congreso es defender su fuero parlamentario, su institucionalidad, simplemente aprobando leyes que interpretan lo que ya está en la constitución. El tema de la cuestión de confianza y el tema de la asamblea constituyente. Pero las voces no vienen de vacancia del congreso. Las voces vienen de cierre del congreso, no solo del ejecutivo, sino de la misma vacancia, vacanda, bancadas oficialistas. Que piden la palabra para intervenir en el pleno y dicen Acá no se trabaja, no estamos trabajando. Hay que cerrar el congreso. Bueno, serán ellos los que no trabajan. Por algo lo dirán. Porque aquí todos trabajamos. No dormimos. No hemos tenido receso por la coyuntura y hemos trabajado todos los días. Y no vamos a parar hasta el último día que dejemos la mesa directiva. Y soy testigo de cómo esta bancada de Piura trabaja. Y efectivamente son los congresistas los que piden reuniones al ejecutivo, tanto ministros como presidente, premier, para que escuchen los pedidos y problemas de su población que ayer hemos tenido la oportunidad de escucharlos. ¿No? No sobre el hospital, infraestructura, en educación, en escuelas, la falta de agua, nada de apoyo para el sector agrícola. ¿Y qué recibimos a cambio? Como dijo el congresista Castillo. No nos abren las puertas del ejecutivo. Los que no quieren trabajar por el pueblo son ellos, que dicen que son el gobierno del pueblo. Y es su frase. Nosotros, nuestra frase es un congreso para todos. Todos sin excepción. A nivel nacional. Lima y regiones unidos. Blancos y indios unidos. Pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases. El congreso trabaja para todos. Sin excepción. Porque eso es el Perú. Para poder adelantar, tenemos que trabajar para todos. Y avanzar. El Perú. Los naos. El Perú. Perfecto. With. opponents n